Jon Jon de Twice enfrenta críticas por reciente aparición Y el youtuber Caracula responde a las acusaciones de Tsuyan Y Yuki de G-Idol habla sobre la desgarradora manera en la que Cube hizo que las aprendices perdieran peso Are You Sure seguirá a Jimin y Jungkook mientras van de vacaciones? Y cuando se estrena la próxima película de Jungkook, I Am Still? Y Jimin y Jungkook se divierten en el trailer de su nuevo programa Are You Sure seguirá a Jimin y Jungkook mientras van de vacaciones antes de su enlistamiento militar El dúo comienza su viaje en Estados Unidos antes de viajar a la isla Jeju y Sapporo Disfrutando de un viaje por carretera que incluye aventuras como acampar, andar en canoa y más El trailer recién publicado explica el título del programa Con Jimin y Jungkook preguntándose repetidamente en voz alta ¿Está bien emitirlo? ¿Y estás seguro de esto? Are You Sure se estrena el 8 de agosto a través de Disney Plus Mientras tanto Puedes ver el teaser ¿Y cuándo se estrena la próxima película de Jungkook, I Am Still? A través de las redes se reveló el anuncio de I Am Still El próximo proyecto de Jungkook El teaser en la imagen muestra el nombre del idol y el título De lo que parece ser una película Sin que hasta ahora se den más detalles al respecto La publicación también mencionó que llegará muy pronto a los cines Por lo que los fans piensan que I Am Still de Jungkook Sea un documental sobre el periodo de lanzamiento y promoción de Golden Su álbum como solista Este sería el tercer documental de un integrante del grupo Aún no se sabe la fecha exacta y se habrá un tráiler que muestre Lo que podremos ver en el documental Posiblemente se estrena en septiembre Mes en el que cumple años Y como parte de las festividades para ARMY Y el youtuber Caracula responde a las acusaciones de Tzuyan El 10 de julio el canal del Instituto de Investigación Garocero publicó una conversación grabada Que involucraba a los youtubers Caracula, Guye Jok y Yeonggujin Conocidos como Reca Union El canal afirmó que ellos intentaron extorsionar a Tzuyan Amenazándola con exponer su pasado Tzuyan es una popular youtuber con 10,1 millones de suscriptores Y ha aparecido en numerosos programas de variedades El 11 de julio Caracula abordó las acusaciones En la página de la comunidad de su canal Afirmando Me ha hecho pasar por un sinvergüenzas Que aceptó sobornos a través de sanciones privadas Y juro por mis dos hijos Que nunca he aceptado dinero ilícito como youtuber Además anunció Suspenderé temporalmente el contenido regular Y produciré y subiré rápidamente materiales De refutación y videos de aclaración Para aclarar las acusaciones Sin embargo como los comentarios Que lo criticaban por un comportamiento incompatible Con el propósito de su canal continuaron llegando Caracula publicó en sus redes sociales No caeré así ¿En beneficio de quién? Mientras tanto Tras las revelaciones del Instituto de Investigación Garocero Tsuyang admitió en una transmisión en vivo En su canal Que había sido agredida y explotada Por su exnovio durante los últimos cuatro años El representante legal de Tsuyang También anunció que había presentado La primera denuncia penal contra A Citando múltiples cargos Que incluyen agresión Intimidación Lesiones Extorsión Coerción Y violaciones de la ley del castigo De violencia sex Explicaron Debido a los numerosos cargos Se esperaba un castigo De más de cinco años de prisión Pero desafortunadamente El exdirector ejecutivo de la agencia Se quitó la vid Lo que resultó en el caso penal Que se cerrara Con una decisión De sin derecho a enjuiciar Y Yuki de G-Idol Habla sobre La desgarradora manera En la que Cube Hizo que las aprendices Perdieran peso Yuki apareció Junto a Dyson de Big Bang En su programa semanal Durante el programa Yuki explicó Que ya no ganaba peso fácilmente Como antes Y agregó Que su apetito disminuyó Porque hizo mucha dieta Cuando era aprendiz Yuki explicó Que todos los sábados Tenía que Pesarse en Cube Entertainment Y eso le causaba indigestión Dyson parecía sorprendido Al principio Lo que confundió a Yuki Ya que Minnie estaba bajo La dirección de YG Y ella le dijo Que tenía que pesarse Todos los días Él fue honesto Y dijo que parecía Que las aprendices femeninas Tenían que pesarse más Incluso agregó Que Parvum de Twenty One Comía pan en la esquina Y Yuki confirmó Que era común Entre las idols femeninas Y que comía en secreto En el vestuario Una de las grandes preguntas Que tenía Dyson Era cuál era El método más efectivo Para perder peso Yuki reveló Que durante Chusyok Todos aumentaban de peso Cube imprimiría una lista Con los pesos de todos Y todos los subenims Incluidos Pentagon Hyuna Y BTOB Podrían verla Como tenían que verlo Todos los días Se convirtió En una llamada De atención Ya que la lista Permanecería Hasta que perdieran peso Yuki reveló Que una vez Perdió 5 kilos En 3 días Debido a eso Yuki Lo encontró inolvidable Y dijo Que no comería Casi nada Para perder peso Si bien esto fue impactante Dyson intentó Verlo positivo ahora Y bromeó diciendo Que si alguien Quería perder peso Debería publicarlo En su trabajo Para motivarse Aunque es un método Desgarrador Que afecta La salud mental De muchas personas Pero tú ¿Qué opinas? ¿Piensas que este tipo De métodos Son necesarios En ciertos casos? ¿O piensas que las idols Ya de por sí Son bastante delgadas Y no es necesario? ¿O tú qué opinas? Y los fans temen Que un concursante Popular de un programa Sea un nuevo miembro De 50-50 Atraca anunció Que realizarán audiciones Para los nuevos miembros Y el 9 de julio Los internautas Pudieron ver por primera vez A los 4 nuevos miembros En varias historias De Instagram Publicadas Para el cumpleaños De Kena Se mostraron las espaldas De lo que se suponía Que son los 4 nuevos miembros Naturalmente La especulación Ha continuado Sobre quién Podría ser Estos nuevos miembros Y algunos fanáticos De una concursante Eliminada De un programa De supervivencia Temen que ella Pueda ser uno de ellos En junio del 2023 El programa De supervivencia Runex Presentó a los espectadores A 22 aprendices Talentosas Que compiten Para debutar Como parte De un nuevo grupo De chicas Believe Labs Si bien no llegó A formar parte Del grupo De ganadores Que debutaron Como Elite La aprendiz Chanel Fue una favorita De los fans A nivel mundial Desde el principio Muchos sintieron Una afinidad Con la talentosa Aprendiz Conocida Por ser fanática Del K-pop En X Antes de su debut En el programa De supervivencia Su eliminación Dejó a muchos Desconsolados Con la esperanza Si bien los rumores De comunicación De comunicación Fotografiaron En 2021 Yung-Yung Yung-Yung Pero Yung-Yung Es hermosa Y estamos emocionados De verla A ella Y las otras miembros Pero también esperemos Que cuide su salud Y su figura Yung-Yung-Yung Yung-Yung-Yung Yung-Yung Gracias.